Lo mejor para ustedes y gracias por esta parte ¡Apala! ¡Apala! ¿Qué corrida? Desde hace años empezamos todo esto Esto no llega y pegue Esto es un proceso ¡Que sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Juntos que tres! ¡Hoy la vamos a romper! ¡Juntos que tres! ¡Que vamos a beber! ¡Juntos que tres! ¡Cuántos huecos vamos a hacer! ¡Juntos que tres! Si es cacho con cacho hueso ¡No nos va a doler yo! ¡Y la vamos a romper! ¡Juntos que tres! ¡Hoy la vamos a romper! Un lindo paisaje aquí en la capital El Mirador La Florestal Bueno estamos aquí con una nueva receta Yo ya he hecho un tapabarracho, he hecho diferente Semi tapabarracho, he hecho tapabarracho Pero hoy día vamos a hacer un tapabarracho Un tapabarracho picantoso Tapabarracho picantoso que nos lo va a presentar aquí Mi amigo Francis que nos escribió a la página Que quería hacer una receta con nosotros Pues aquí estamos mi brother, ya saben, del norte también Bueno entonces como él va a hacer la receta Nos va a presentar los ingredientes y todo Hola que tal a todos, yo soy Frasier El día de hoy, como ya lo dijo mi compañero Ron Vamos a hacer el tapabarracho picantoso Que lleva el tapabarracho picantoso El verde lo primero No puede faltar El buen verde, acá tenemos El pollo y el chancho Esto ya está con buen limón sazonado Aquí tenemos el tomate El pimiento, la cebolla Y el limón que es de ley para sazonar Aquí tenemos un poco de pimienta Por eso es lo picantoso, no por la pimienta Aquí tenemos el ajo Aquí están los verdes que ya están pelados Y el toque secreto, los huevos Esto de ley tiene que ir en el tapado Aquí tenemos la que no hace daño Esta si es el toque al final del tapado El chorizo, el chorizo no puede faltar en el tapado Y ahí tenemos aquí para darle un poco de color El aliño completo de Ron Esto es puro sabor Para el tapado, perfecto Bueno, 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 como vimos ya esos ingredientes Un tapabarracho picantoso Un tapabarracho picantoso, ya saben Se llama el rompecolchón Ya, perfecto Aquí vamos a picar la cebolla Que tiene que ir de ley Bueno, bueno, aquí Viendo aquí los toques de mi pana Francia Aprendiendo un poco Porque tú sabes que cualquier cosa que se vea por ahí Se aprende un poco Vamos a ver el estilo aquí de mi brother Picando el tomatito en cuadrito Bien, lo veo, ¿no? Bien, estamos en el procedimiento del pique del tomate Continuamos picando el tomate, esto es fácil Vamos a picar el cimiento Que este es parte fundamental del tapado Bueno, bueno, estamos aquí con mi pana Francia Avanzando con esta receta Con este tapabarracho picantoso Bueno, mi francia, si cuéntale a esta gente Tú sí sabes más o menos la tradición ¿Por qué tapabarracho? Acerca un poquito más la cámara Para que la gente pueda... Bueno, tapabarracho por la combinación De todos los productos que lleva Lleva pollo, lleva chancho Y sobre todo Porque lleva un huevo duro Hace la combinación Y de ahí sale el tapado arracho Ah, ya, con los huevos duros Bien, mi gente activa Cosa que a veces nadie sabe por qué Arrecha el tapado Pero ha sabido de ser Porque lleva los huevos duros Bien duro ahí, sí o no Tiene que ser duro para que... Tiene que ser un huevo duro al final Ya sabe entonces, mi gente activa Hagolo con eso Y copia la receta Enfóquete ahí de cerca Que la gente esté activa con eso Muy bien, vean En este momento procedemos a hacer el refrito Que es importante para el tapado arracho Agregamos un poco de aceite Agregamos un poco de aceite Vamos a agregar el tomate Y el pimiento los agregamos juntos En este punto vamos a agregar el ajo Bueno, vamos a agregar un poco de color al refrito en este punto Esta es pasta de achote Esto es, le vamos a meter un poco de agua al refrito Para que no se nos queme Bueno y vamos a aprovechar, vamos a aprovechar aquí en este video Enfócame por acá que te quiero mostrar algo Vamos a aprovechar este video para agradecerle a toda mi gente activa Aquí en la capital que me está apoyando duro Agradecido con todos aquellos que estuvieron ayer en nuestro local del sur Los que estuvieron en la avenida de la prensa Y muy pronto, quiero indicarles Mira, enfócamele bien ahí Mira, justo ahí Ahí donde está la puerta negra Justo ahí donde está la puerta negra Está el Valle de los Chillos Ahí es donde vamos a poner nuestra nueva sucursal de los tiburones de dólar, mi gente Ahí vamos a estar muy pronto Más tardar 15, 20 días, mi gente Siempre agradeciéndoles por ese apoyo Y tratando de dar lo mejor día a día Entonces Lo mejor para ustedes Y gracias por ese apoyo Aparla, apala Aparla Y poca también Mira como se nos quedó todo Es el inicio Mira, tuvimos un pequeño accidente Pero gracias a Dios todo está bien Aquí está el técnico Aquí está el técnico Justo tardamos del técnico Varda, salud a esa gente ahí Un saludo especial para Manaví Aquí también acompañando al RON Lamentablemente tuvimos un accidente Pero no pasó nada No pasó a mayores Bueno, bueno, bueno mi gente activa Tranquilo que no pasó nada Este 2021 con nuestro nuevo proyecto Empezamos con caída Empezamos relajados Empezamos con una explosión aquí Pero siempre activo Siempre activo Vamos a retomar otra vez el video A ver Francis sigue con lo tuyo Da un poquito asustadito hoy Da un poco asustadito Pero estamos activos Estamos activos aquí Pero bueno aquí le estamos dando Dale la aplicación Tenemos la olla y todos los hacemos aquí Vamos a agregar lo que es la carne La carne primero Me escuchen Me escuchen un ratito Perdón No vaya a empezar a hablar Ni a criticar Sino que el otro guante se le quemó Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale El pollo Muy bien Los pollo abajo, no? El chancho Hay diferentes maneras de Esto va a quedar completo Yeah Y en este punto Es donde vamos a agregar El refrito Por eso le digo Tengo la importancia de hacer un refrito Porque esto le va a dar una jugosidad al final al tapado increíble Miren lo que es esto Aprendan, aprendan Yo estoy aprendiendo Miren lo que es esto Bueno aquí lo solicito partiéndolo como dice mi pana Francis Colaborándole para avanzar, no? Sí, para que alcance para todo hay que aprender Para que alcance para todo hay que aprender Para que alcance para todo el equipo de trabajo Para que alcance para todo el equipo de trabajo Los aplicamos ahí, no? Sí, apliquemos ahí los chorizos Apliquemos ahí los chorizos Apliquemos ahí los chorizos Entonces una capa de sabores diría yo Esto ya vamos quedando Agregamos los verdes Esto es puro sabor Sí, se ve Se ve Se ve Dale color, dale color Esto no puede faltar Como les digo mi achote ya tiene un procedimiento Ya con sabor lo voy a hacer yo Vea eso La sal también en este punto Vamos a agregar la sal Con la sal si no se vayan a pasar Y este que es el puro sabor para el tapado A darle una ayudada ahí también Esta es promocionando el buen producto Ey, no se olviden mi gente Perdón un ratito No te olviden Que estamos trabajando en este producto Como te dije en el video pasado Estamos tratando Luchando día a día Para el día de mañana ser mejor Así que No piensen que estamos quedados Estamos trabajando en nuestra nueva presentación Vamos a salir con todo Ya saben mi gente activa Gracias por ese apoyo siempre Bueno, siga usted mi hermano con eso En este punto solo toca agregar el agua Y procedemos a cocinar Échale monto En este momento ponemos la tapa Que esto de aquí ya lo dejamos unos 25 minutos Y estará listo el tapado Ahí es Bueno, bueno, estamos reubicándonos por el... Está muy bien Sí Estamos reubicándonos aquí por el viento Buscando comodidad Ya saben mi gente activa Buscando la comodidad aquí Ya saben mi gente activa Bueno mi gente activa Aquí nada es imposible Aquí de que hacemos Hacemos la receta Estamos aquí, nos ubicamos aquí Pero ahora sí ya le estamos dando Vean Coerción a esto Vean Belleza Que huevada Estamos aquí activos Estamos aquí activos Buscando la forma de que la receta de coerción Porque ya de resto todo ya les mostramos Solamente falta que hierva 25 minutos y a comer Ya tenemos nuestros invitados también Que tenemos aquí El jurado calificador Saludos Ellos son los que van a dar el visto bueno El tapado Arrecho Bueno mi gente vamos a ver Cómo va de coerción Y para ver cuánto... Frasier 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 ¿Cómo es que? Frasier Vamos a ver cómo Frasier Nos... Qué tiempo nos falta para ese... Tapado explosivo Vamos a ver Esto ya está quedando Miren Ya falta poco ya Una belleza Una belleza Miren lo que sea Bueno, bueno Como ya vemos eso Ya estamos dando buena fragancia Ahí tenemos los huevitos enturándolos Porque ya saben Para poner lo que sea derecho Hay que ponerle huevo duro Tienen que ir bien duro esos huevos Dile ahí Frasier Frasier Ya cuando los huevos ya estén cocinados Ahí lo vamos a poner acá Porque muchas personas No les gusta que los cocinen ahí mismo Entonces lo estamos cocinando aparte Como debe ser Bueno Bueno, bueno, bueno Como mi papá dijo Tapado arrecho picantoso ¿Por qué picantoso? Porque le vamos a meter la pimienta en este punto A la hora de... Antes de culminar, no? Miren esto Miren esto Miren esto Para que vaya... Vaya cogiendo Vaya cogiendo sabor Preparando la que no hace daño Este es el toque final del tapado Miren esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren Bueno, bueno Bueno, como en todo video Usted sabe que todo cheque Todo maestro Todo maestro de cocina Tiene que probar la receta Yo te voy a haber visto bueno Vamos a ver como... Ya, yo te voy a haber visto bueno Yo siempre cuando voy a probar la receta Yo le digo igual que la prueba Dime la verdad ¿Si me entiendes? Que eso me ayuda a ser mejor Entonces vamos a ver Mira como se ve eso, ah Presencia si tiene Hasta de sobra 10 10 10, 10, 10 ¿Eso esta bueno? Ya sabes Buenisimo Bueno, bueno Damos culminación con esto Vamos aquí A darle... Tuvimos un accidente Se nos explotó la cocina Por eso le vamos a llamar El tapado explosivo Mi gente Bueno, damos culminación porque Acá esta nuestro jurado calificador Que nos va a probar esta comida Mi pana Hugo Y su señora esposa Le cuento una nota Enfóquenme aquí Mi pana Hugo Con su señora esposa Son gente que están apoyando Confiando en mi movimiento Y yo les agradezco por eso En este video Y a meterle siempre a tíos Ya saben En el Valle de Losillos Nos vamos a encontrar ahí Ahí estará mi pana Hugo Con su señora Y vamos a ver que nos opinan de esto Fue el momento de servir Y vamos a disfrutar de esto Bien Chancho Salchicha Y el buen verde Un poquito Le ayudo Póngale nomás Póngale nomás Eso es Dame un rodito Eso es Ya estamos haciendo aquí Para que tú sabes Antes que lo pruebes Diga la verdad Está bueno o está malo De una vez El emplatado perfecto Yeah Vamos ahí Vamos a ver amor Bien, bien Romántico Y bueno vamos a ver Que opina acá mi pana Hugo Delicioso Riquísimo la verdad Gracias Pasaron Que rico Muy bueno Muy bien Muchas gracias Bueno hemos terminado Bueno hemos terminado el tapado Y aquí yo le hago a Ron la entrega del plato Para que él me de su visto bueno Si paso o no la prueba Tomé Ron Bueno mi mano Aunque hemos tenido un accidentito ahí No fue nada No nos detuvo para hacer esta buena receta De mi pana que quiso compartir con nosotros Y hacer este videito Bueno vamos a darle el visto bueno Vamos a darle el visto bueno Vamos a darle el visto bueno de una vez Una delicia mi gente activa Y sabes que Sigue los pasos de la receta Y prepáralo en casa Para que tú mismo lo comentes Saludos y bendiciones Gracias por esa mirada Gracias por ese apoyo Bueno bueno Aquí estamos con nuestra gran calificadora El tapado arrecho Nos va a contar un poco de la historia de este tapado Porque usted también es de Esmeralda Así es Enfóquile ahí para que digan eso No el tapado arrecho es un plato realmente muy especial Muy particular Muy de las casas esmeraldeñas No lo encuentras en cualquier restaurante En mi casa lo probamos pues por mi abuelita Por mi tío John Saludos tío Que siempre nos ha dado a probar el tapado Realmente es una delicia Es un plato propio de nuestra tierra De nuestra cultura esmeraldeña De nuestro país Así que gracias Frasier Por volvernos a nuestras raíces Y darnos el gusto de probar este plato El gusto es mío Y que gusto que poder compartir esta receta Que la aprendí de mi mamá Porque yo vea como ella lo preparaba Y es importante para preparar el tapado Que todos los ingredientes Sean frescos El pollo, el chancho Hay que lavarlo siempre con limón Para que así les salga un tapado delicioso Bueno, bueno y como ven aquí Bueno mi pana Frasier Nos escribió también a la página brother Y mi otro compañero que está trabajando conmigo Y yo el mensaje Y llegamos al punto de que hicimos el video Para mi es un gusto y agradecerte por tu apoyo y todo El gusto es mío Ya saben lo mejor Ya saben Cuando yo escribía la página Escribí en un video que había aproximadamente unos 170 comentarios Yo dije voy a escribir para poder hacer una receta con Ron Y que pueda probar mi tapado Entonces, pero no me imaginé que me iban a responder tan rápido Creo que pasarían unas dos o tres horas y me respondieron Y la respuesta fue favorable Así que aquí estamos Y que gusto poderles presentar mi tapado de arroz Lo mejor, buen sabor, buen sazón mi gente Así que practícalo, hazlo y todo Sabrosura, sabrosura